Y la letra lo dice, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor vence todo imposible. Y yo creo en eso. No hay nada que decir. Te dieres a mi vida entre tierra y cielo, en esta aventura me sumo a tu sueño, y soy tan pequeña cuando estás aquí. Es intuitivamente que te llevo dentro. Es intuitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierten todos los excesos, se dejan mis dudas y venzo los miedos, y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da el unirnos, hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor va a vivir. Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor. Es tu amor, somos tú y yo. Indiscutiblemente cómo pueda el tiempo. Indiscutiblemente nada es porque sí. Encuentro mis razones entre tus misterios Me ato a la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es ilusión Hace que todo sea más importante Pq la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es toda Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unido y nos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unido y nos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Somos tú y yo Que la fuerza del amor es todo